Puedes cambiar el mundo, tan solo en un instante Puedes cambiar el rumbo, si quieres que eso pase Puedes mirar adentro, tus sentimientos Que el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Verás que los colores, son mucho más brillantes Verás con otros ojos, la magia en todas partes Arriba y adelante, se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se denueva la esperanza Empieza por ti Si te confesas que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero Y eleva una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por mí Para cambiar el mundo Empieza por mí Para cambiar el mundo Puedes cambiar hoy mismo, el curso de tu viaje Verás que no es lo mismo, si tienes el coraje Arriba y adelante Arriba y adelante, se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Si se denueva la esperanza Empieza por ti Empieza por ti Si te confesas que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero Y eleva una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Empieza por ti Empiezo por mí 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 Gracias.